En este momento, como futbolista, me considero un futbolista inteligente, un futbolista rápido, un futbolista desequilibrante, un futbolista que ayuda a sus compañeros a defender y a atacar, un futbolista que juega para el equipo. Creo que en este momento he aprendido mucho en las ligas que he estado, en los equipos que he estado. Soy un jugador totalmente diferente a cuando yo empecé. Creo que estoy más completo y la experiencia y lo que he vivido creo que me han hecho crecer mucho. La MLS está en un proceso de crecimiento muy importante. Es una liga que para mí en algunos años puede ser de las más importantes del mundo. Tienen el proyecto, tienen la estructura, la mentalidad de llegar a ese objetivo y ser parte de eso, del crecimiento de una liga, creo que para mí es muy importante y creo que importante para México. Creo que la verdad que es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga y México está muy cerca de Estados Unidos. Entonces creo que es una buena oportunidad, muy buena. Yo desde un principio que platicamos con San Diego, que platiqué con mi familia, con mi esposa, creo que es una gran oportunidad de ayudar a un club, a un proyecto. Y yo vengo con toda la energía, con toda la buena vibra para tratar de hacer historia, que es lo que yo busco. Creo que, como te he dicho, en cada país que he estado he dejado mi huella y venir a San Diego y poder dejar eso en la historia de este club, creo que para mí es muy importante. Creo que vengo con muchas ganas de trabajar, de ayudar, de que este proyecto salga de la mejor manera. Y bueno, creo que tengo muchas ganas de empezar.